Los monjes de la calle subterránea. Un tal Don Encarnación Serrano. Ex jefe político de la administración pública en Guanajuato. Habría adquirido el convento de San Diego para levantar en su lugar el tristemente célebre Hotel Emporio. Por todo esto la gente de Guanajuato maldijeron y condenaron al dueño. Lo mismo que al nuevo edificio. ¿Y quién habría de decirlo? La maldición se cumplió. Pocos días después de iniciada la inobletarea, la cúpula del convento inesperadamente se vino abajo. Sepultando en sus escombros a seis infelices albañiles que, al fin y al cabo, sólo cumplían con su trabajo. Las vidas de aquellos inocentes exacerbaron aún más los ánimos del pueblo que veían en ello un castigo divino. Pero esto no se detuvo allí. Pues otras y peores desgracias siguieron a la primera. El maleficio se extendía hasta los propios huéspedes. Que enfermaban y morían, víctimas de males inexplicables. Tanto así. Que el propietario del hotel se vio obligado a venderlo, consumándose la misma suerte de la demolición por la piqueta. En estas condiciones el terreno quedó abandonado hasta que el gobernante a la sazón, el general don Florencio Antillón, dispuso la construcción del soberbio Teatro Juárez. Allá por L872, bajo la dirección técnica del arquitecto don Juan Noriega. Pero. Aquí viene la leyenda a la que vamos a referirnos sucintamente. Dos monjes del convento hicieron suya la causa del inopinado despojo. Y por el costado derecho del teatro sus figuras esqueléticas se aparecen a los que por algún motivo aciertan a pasar por ese sitio. Pero. Más aún. Después de inaugurada la llamada calle subterránea. Oficialmente llamada calle Miguel Hidalgo, las dos sombras de los religiosos. Con el inconfudible aspecto que les da el hábito largo hasta el suelo y el capucho cubriéndoles casi por completo el rostro, en las noches, posiblemente como un gesto de protesta o quizás con la idea de seguir cuidadando su monasterio. Son vistos entre las dos y tres de la madrugada. Los gendarmes que vigilan la calle, y algunos trasnochadores. Aseguran que las dos sombras se filtran por el muro del teatro. Descienden a esa especie de celda que se halla como formando parte del templo. Baja a la calle y camina por el pavimento hasta perderse por la parte posterior del Hotel San Diego siempre musitando una oración. No olvides darle like y compartir. ¡Gracias!